Muy buenas gente, hoy os traigo este pedazo de partidón en el modo solitario en el cual consigo 30 kills, es un pedazo de partida recomiendo que la veáis entera porque es buenísima esta partida la verdad que me sentí muy cómodo, además de que le cogí las armas a un tío aleatorio y eran muy buenas y van muy bien así que nada gente, espero que os guste este vídeo, dejen un like, dejen un comentario y let's go What the fuck, que sentí aquí Está arriba, ¿no? Time's up, objective failed Be advised, enemy team is tracking your location Vale Vale Me sirve Puedo pushar con esta clase, en verdad Con esta arma, me viene el tío de frente ¿Vale? ¿Este tío que te ha afectado o qué? ¿Este tío que te ha afectado o qué? Me pago Vale 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 Let's go Seguimos pushando peña, gente Están pegando por la izquierda, ¿no? Comisaría Comisaría me han tirado un UAV ahora mismo, eh Literalmente, el tío de comisaría acaba de pillar un UAV Pero yo voy en coche, así que no me ve Vale Cuando me aproximo y seguramente me vea Pero me da igual Porque lo tengo ya Mira El Tío ¿Hay dos tío un coche con esto? Hay dos tíos, ¿Qué tenés con esto? Una culada, creo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias por los bits! ¡La riscura! ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? ¡Moveros! ¡Moveros! ¡Que morís! ¡Que morís! Ah, vale, que están en el borde Voy a pusearla, tengo una izquierda, ¿vale, gente? Ahora me un tío por la izquierda Lo pillamos rotando, lo reventamos Está aquí delante Atropello, lo atropello Voy a tirar otro UAV Vale, damos 13 kills Vale, llevamos 15 kills Quedan bastantes todavía Me han reventado el coche By the way, tengo que pillar un Un camión o algo de aquí Espero que no revienta los coches, ¿eh? No me quedo para nada No me quedo para nada Vaya, que me maten para atrás Campeando Creo que lo he visto en el muro, ¿eh? No No, no me quedo para adelante ¡Vamos! Tío, me ha pillado tirando el trofi Justo, tío Pero eso lo he tirado mal Campeando Está arriba, campeando, que sí Lo mato o no lo mato, gente No Vale, si tienes que mover el tío, este de la tele Vale Está con el coche por abajo. Este no era, este a otro. Me ha insultado que hay gente. ¿Me ha dicho perro malparío? Me ha dicho el pavo. Te ha sumado, no me da cuenta, tío. La peña, tú. La peña de autoflipada, tú. Vale, traemos una kill aquí, al lado. ¡Ojo el Daikiri, que está por ahí de Chile! Me ha pillado Fantame el tío, eh. Me ha pillado Fantame el tío, estaba aquí. Me lo han pegado mucho aún. Estaba aquí el tío, hace un segundo. ¡Ojo con este, tú! ¡Ojo con este! Que casi me revienta. Vale, o sea, que se va a tener un A-U, lo que sea. Vale, nos quedan 21, gente. Llevamos 21 kills. Menos mal que me he metido... a chapa. No, pero no moría porque tenía silencia mortal. O sea... Tenía el Cerevive. La hace un tío al lado, tiene Fantame el tío, ¿no? Todo el mundo con camión ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! Vale, nos quedan 13 ¿Dónde cierra esto, tío? Hay un tío abajo ¿Se ha bajado el camión? Sí, se ha bajado Habrá que pillar una posi por aquí arriba, gente O esta de aquí arriba Habrá que pillar una posi aquí arriba, gente Justo aquí arriba ¡Suscríbete! 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 ¿Están haciendo equipo? ¿Qué hace esto? ¿Están haciendo equipo esta gente o qué? ¡Son dos! ¿O ha subido el tío en el cable y no se da cuenta al otro? ¡Son dos! ¡Los dos! ¡Los tres! Me quedan 5 tío Hay un tío Nos quedan 4 Por aquí a lo mejor tiene que haber alguno ¿What? ¿Escuchas un paracaídas tú? ¿Escuchas un paracaídas? ¿What the fuck? ¿Escuchas un paracaídas? ¿Escuchas un paracaídas? ¿Escuchas un paracaídas? ¿Escuchas un paracaídas? ¡Cállte más enemigo! ¡Fuera! ¿Para que te voy a hacer? ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, baby! 30 girardas 30 killardisius, gente Primera partida, victoria, 30 kills